hola mis reinas de los perfumes vamos hoy con un vídeo un top que quiero que sea especial efectivamente depende de la temporada el año el momento en el que me encuentro tengo una apetencia personal un gusto hacia ciertos tipos de aromas frutales y aunque casi siempre tengo algunos muy favoritos eso eso es verdad ahora bien en este vídeo lo que me gustaría es que no voy a sacar perfumes nuevos de este año lo que quiero es que todas hagamos una recopilación de lo que tenemos guardado de por sí en grandes lugares del mundo en muchos lugares del mundo estamos entrando en una crisis en una recesión por los temas de conflictos y todo lo que está habiendo que nos afecta absolutamente a todos entonces muchas veces es el momento de decir oye pero si tengo ahí guardados algunos perfumes que son completamente maravillosos son deliciosos los disfruto a más no poder porque no buscar ahí en el fondo del armario donde tienes ese perfume que te compraste es que te encantaba que lo disfrutaba pues este es el año en el que tienes que proponerte no gastar tanto y sacar ese perfume que tienes ahí y disfrutarlo a más no poder porque la vida son tres días y uno y medio ya lo hemos vivido verdad que sí pues vamos a disfrutar de lo que tenemos y yo hoy te traigo mis frutales favoritos tengo aquí mira 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 lo que tengo hoy mira pedazo de bolsa en la que te traigo todos esos perfumes frutales que son una auténtica pasada y no tengo que comprar ni sacar de los nuevos que he comprado porque tengo de estos perfumes mirando hacia atrás que son una auténtica maravilla a ver dónde los voy colocando yo según los voy sacando mira vamos a empezar por el maracuyá el maracuyá que trae el perfume de escada fiesta carioca bueno este es un perfume que para mí de los más súper favoritos de escada luego por ejemplo también estaba el sorbeto roso y otros es que son muchas frutas pero la verdad es que en los últimos años está bajando mucho la calidad de sus perfumes pero este perfume de fiesta carioca es una maravilla porque conjuga el maracuyá con frambuesa o flor de la pasionaria es de verdad uno de mis súper favoritos y si es verdad que muchas veces pues he buscado esas equivalencias para utilizarlo así porque sé que cuando se gaste pues ahora mismo no hay ninguno que se le parezca pero es absolutamente maravilloso y os acordáis en uno de los top en los que os hablaba del perfume resort azul de elisa que no lo encontraba pues ha aparecido aquí está estaba escondido de mí porque sabe que lo adoro pues este perfume de elisa como ya os decía es ese perfume de aroma de higo que me encanta lo conseguí encontrar en este tamaño un poquito más pequeño pero esto es una maravilla y es que simplificando en sus aromas este perfume es higo y flor de frangipani hace que sea un espectáculo ese tipo de espectáculo que quieres que tu perfume haga chispas que lo luzcas y que te saque una sonrisa pues este perfume de elisa resort colección del de color azul tiene ese aroma de higo dulcecito con el frangipani que es una auténtica gozada hoy no los he sacado de sus cajitas muchas veces cuando me preparo los vídeos los saco así pero hoy me he traído toda esta bolsa repleta con estos perfumes mira mira lo que tengo aquí hacía tiempo que no te lo sacaba en ningún top y es que yo sé que si no te lo pondría en muchos porque esto es una maravilla también de elisa pero en esta ocasión el gear of now forever el forever sabéis que es uno de esos perfumes que jugaron con esa deliciosa nota de frutos rojos de la grosella es un perfume de las grosellas la frambuesa aquí está este perfume es una maravilla porque efectivamente no tengo las letras aquí frambuesa grosellas y ese toquecito que elisa siempre le pone de la almendra es dulce para algunas personas es un empalagosillo pero de esos perfumes en esa etapa ese año que teníamos tantos perfumes con frambuesa este es uno de mis favoritos qué bonito qué agradable y desde luego una maravilla también para todas las edades cuántas de vosotras hace un par de años os lo comprasteis pues si te lo compraste es hace un par de años y aún lo tienes ahí sácalo sácalo déjate de demás que se merece mucho la pena otro con frambuesa intensamente el año de la frambuesa nos dio fantásticos perfumes aunque terminamos hasta aquí de perfumes con frambuesa pero ahora que vamos cambiando un poquito de aire es regreso a ese perfume en el que para mí este es otro que fue una maravilla además muy intenso y duradero mira mira que oscuro está perfume de la vida del intenso menú perfume que tiene frambuesa pero con toques florales entre ellos el heliotropo y toques dulces que endulzan este perfumito como la vainilla es maravilloso y a mí me funciona bueno 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 cuando me lo pongo a estos de los que dices quiero que se note lo que llevo puesto pues este es una maravilla que tengo por aquí por mi cajita bueno no te voy a enseñar muchísimos perfumes nicho pero para mí y de este sí que te lo he enseñado muchas veces el perfume de su compuente su compuente para fan parfumeos su pacífico un cual mira así mira de cerquita la marca qué difícil que se pone es un poquito broma pero la verdad que se me complica van y la banana ese es el perfume en el que yo creo que para mí un perfume que realmente huele a plátano quien quiero leer a plátano tú igual que yo pues claro que sí un perfume que auténticamente huele a esa crema con banana cremita de banana plátano qué rico qué divertido nos encanta además cuando me lo pongo es que son de los tipos de perfumes que la gente lo nota dice huele a plátano no siempre la gente distingue los olores pero con ese sí que sí y mira lo que tengo aquí espera espera la sesión de estrellitas te la voy a poner de lo último porque me encantan y yo sé que alguna que otra ha estado comprando las ediciones de las estrellas pero antes vamos con dos anteriores vale mira girl line girl line y el coco cuando busquéis frutas girl line tiene toda esta línea de perfumes donde son no simples son sencillos yo tengo el de granada que es auténticamente fantástico pero este es fantástico porque huele a coco con color y efectivamente es un perfume maravilloso que huele a néctar de coco lo refrescan con títricos bergamota toquecitos florales pero olvídate de todo porque si te gusta un aroma con ese toquecito de coco este y luego ya lo sabéis que hemos hablado de otros perfumes económicos con olor a agua de coco a coco que los encuentras por ahí que están bien de precio ya que están muy bien y son muy ricos espera que estoy sacando otro especial y este es muy rico te decía el anterior de granada de girl line también me gusta mucho pero yéndonos a lo económico elisabeth arden tiene green tipo de granate que lógicamente pues es ese esa fruta de la granada y aquí en este perfume muy económico es que merece muchísimo la pena en este perfume sobre todo tenemos lo que es la granada fíjate con fruta de maracuyá que se nota más la granada fresquita con otro otras notas florales y demás y también por supuesto con su toque de té verde este dentro de lo que son los perfumes económicos merece muchísimo la pena porque es barato y riquísimo y mira lo mismo te digo que si en años anteriores tuviste las ganas de ahorrarte esos eurillos y comprarte de las ediciones especiales de mugler para que te vas a volver loca este año buscando perfumes sácalo y disfrútalo porque yo hoy te traigo tres de los super favoritos de mugler ediciones especiales que mira qué maravilla qué rico como los disfruté los he sacado todos así chas 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 empecemos por el ice star porque hace un momento te hablaba del coco de girl line pero en este caso mugler al crear este perfume lo hizo con un perfume que junto a la piña y la vainilla con la nota de coco y se junta un aroma de piña colada ese aroma de coco que no se desprende nunca que es riquísimo es delicioso y por supuesto endulzado con la vainilla coco piña fresquita esto es maravilloso es que mira hoy cuando les estaba sacando me hacía una ilusión porque digo madre mía así es que de verdad de verdad que a veces nos rompemos la cabeza bueno yo porque porque es mi trabajo estar aquí contigo y enseñarte nuevos perfumes y demás pero si no hace falta para que para que saca ese perfume maravilloso riquísimo que nos volvemos locas y mira lo que te traigo son los dos últimos que te voy a enseñar los croixier por cierto una amiga me decía que no creo que el croixier es de de mango que no que hay dos perfumes mugler angel croixier el del año 2019 y el del año 2020 uno tiene mango y otro tiene el higo así que aquí están los dos y son una auténtica maravilla sabes lo que me gusta la fruta del mango pero bien que huele a rico ese mango maravilloso y para ese tengo el ice star espera que me lo ha apuntado este el de mango es el del 2019 mira para mí este es uno de los mejores perfumes de mango que me he podido encontrar por favor que lo repitan que lo repitan si me sacan ahora mismo una edición especial que huele a igual yo lo celebro mira huele a mango le han puesto sorbete grosellas la línea pero esto es un manguito dulce guau esto es jugoso es que huele maravilloso un spray de esto te vuelve loca así que ya lo sabes el del 2019 es el que tiene mango fíjate esta estrellita con esos mismos tonos es una delicia y si te la compraste es este verano este verano sácala disfruta la y vuelve te loca no es así la canción lógicamente oye ya me contarás qué perfume tienes que rescatar que tienes perfumes fantásticos que lo sabes más caros más baratos que eso da igual lo que importa es que disfrutes de lo que tienes y aquí estoy sacando abriendo el ángel croissier del 2020 miro miro mi post y mi post y el del 2020 es pues esa maravilla de aroma con higo que hicieron es riquísimo un higo que viene dulce cremoso con vainilla praliné es que es una auténtica delicia mira tiene los mismos colores que el ice star para muy parecidos verdad solo que éste es estrella y el otro se sienta pero ahí lo tienes y que hacemos disfrutar hay madre mía estoy oliendo lo que goce de perfume de aroma chicas además yo sé que este muchas personas lo buscasteis para no quedaros sin él hay que disfrutarlo pero sabes que tampoco te vuelvas loca porque si lo que precisamente quiero es que este año disfrutes de lo que tienes y yo te enseño mis favoritos si no tienes este o el otro o el otro quizá tienes algún otro precioso perfume precioso perfume que te lo compraste es porque se te antojó porque te gustaba muchísimo porque lo olías y te volvías loca pues ese es el que tienes que sacar este año y disfrutarlo disfruta que el de lo que tienes no hace falta desear más cuando se pueda se puede sino lo que te digo disfruta de lo que tienes que este es el momento hay que disfrutarlo y vivirlo a tope amores espero que os haya gustado y no te olvides cuéntame qué perfume vas a rescatar un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós